Hola, miña. Hola, soy una en el minato. Oye, pero ¿cómo tú entras aquí? Yo te veo que todo día. Yo te voy a dejar un poco mejor, pero no. Yo te voy a dejar un poco mejor. Yo te voy a dejar un poco más. ¿Qué gusta de mi te vi? Oye, yo me di un shake antes de venir aquí de tu veina. Vamos a tomar. Vamos a ver. Vamos a mostrar el ruido. Vamos a ver.